Radio Federal punto com punto ar ¿Qué tal? Bienvenidos a este reporte federal del día miércoles 9 de septiembre, hoy Día Mundial de la Agricultura. Qué curioso, el día de ayer fue el Día Nacional de la Agricultura, hoy es el Día Mundial. Muy buenos días Juan Manuel Robledo, ¿cómo anda? Muy buenos días Marcelo Herrera, el gusto de saludarte. Hablando de agricultura, la importancia de la lluvia y del agua para que nutra también a la tierra y la humedezca. 19 grados la temperatura en este momento, está nublado y hay probabilidades de lluvias. Máxima para hoy 22 grados, algunas lluvias caerán en el día de hoy. Ya mañana mejora, días como decíamos primaverales con temperaturas ideales, con solcito que se van a quedar durante la semana y el fin de semana. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país. Tenemos que comenzar con el Día Regional de Pilar de hoy, miércoles, que tiene la parte superior. Los campeonatos del ascenso se definirán entre noviembre y enero, una foto que acompaña. Luego, habrá aumentos para la policía, pero continúan los sirenazos. Se escucharon recién por mejores condiciones laborales. Provincia hará los anuncios en las próximas horas, pero no frena las protestas. En Pilar hubo una caravana por Panamericana hasta la plaza. Saludo a un grupo de policías durante la protesta de ayer, dice, el epígrafe, recuadrado. Por daños al móvil que trasladaba Lázaro Báez, denunciarán a los vecinos de Aires del Pilar. Impidieron que se cumpla la ley y eso es grave, dijo penitenciaría. Otra noticia más, en la parte inferior y la última, en el Día Regional, reporte diario. Por primera vez, Pilar registró más de 200 casos en un día. Se informaron ayer 234 nuevos contagios de COVID, con lo que el número total asciende a 5.423. No hubo desestos, se superaron los 500.000 en el país, dice el Día Regional de Pilar de hoy, miércoles 9 de septiembre. Muy bien, pasamos al diario Crónica, en la parte superior, advertencia de Alberto Fernández. No es momento de juntarnos para divertirnos, lo dijo en una fábrica de campana. El presidente señaló que el país está muy lejos de superar la pandemia y pidió que la reapertura de actividades sea para poder trabajar y producir. Foto central, una pelota entre telarañas, dice que se complicó y se alarga la incertidumbre. Un regreso muy lejano del fútbol, ¿no? En el medio de una hora de contagios de coronavirus en los equipos argentinos, la AFA se reunió y no pudo dar una fecha de cuándo volverá a rodar la pelota. Otra noticia, podría ser en la segunda quincena de octubre, si no se agrava la situación. Otra noticia, movilizaciones y reclamos, tensión en la bonaerense. Pese a que la gobernación anunció una mejora salarial importante, ayer continuaban las protestas de los uniformados que presentaron un petitorio, ¿no? Este, con 14 puntos, entre los que figuran la sindicalización y que no haya represalias. En el margen derecho, apresaron al sospechoso, doloroso último adiós de Ludmilla, llantos y pedidos de justicia en el velatorio de la joven asesinada. Cristian Adrián Jerez, quien podría ser condenado a perpetua, se negó a declarar. Desalojo en Guernica, ordenan levantar la toma de terrenos. La Cámara de la Plata pidió utilizar la fuerza pública mínima y necesaria para sacar a la gente de los asentamientos. Los ocupantes piden diálogo. Por último, caso Facundo, el testimonio de la madre. Durante cuatro horas repartió críticas hacia el fiscal y por cómo fue tratada por el personal policial. Esto fue la portada del diario Crónica. Así titula Clarín, vacuna de Oxford, ensayo suspendido. Hubo efectos adversos en un paciente. Es la que también se iba a producir en el país. Investigan qué pasó al lado de Argentina que superó los 500.000 contagios. Ayer hubo 12.027 casos nuevos y 278 muertos. Foto central del diario Clarín. La matanza, una de las principales concentraciones. Tema del día, un masivo y contundente reclamo que tomó por sorpresa el gobierno. Pese a una promesa de aumento, seguía anoche la protesta policial en toda la provincia, desde el conurbano hasta las principales ciudades, sacudidas por una movida inédita. Análisis de Eduardo Van Der Kooi. Una grave crisis en la fortaleza de Cristina. Otra noticia, acuerdo en diputados, los grandes temas que podrían debatirse de modo presencial. Y en un estadio, en una de las más grandes, la justicia ordenó desalojar una toma de tierras en Guernica. Y la última, noticia del editor Ricardo Roa. La grieta no es cosa del periodismo, así titula Clarín. Muy bien, pasamos rápidamente por los titulares. Tenemos el diario Los Andes, de Mendoza. Me llamó la atención este título. Escuelas terminarían ante las clases para ayudar a los rezagados. Algunos colegios evalúan una forma de llegar a los alumnos con dificultades. Terminar ante las clases y seguir dictándole a los alumnos que necesiten ayuda. El diario La Nación dice, crece el conflicto policial pese a la promesa de un incremento de salarios. También, como decía Juan, ilustra con una foto. Y por último, el diario Deportivo Olé. Tenemos en la parte superior, cuántos casos en primera. Se pregunta Olé, cuántos casos de COVID, ¿no? Por supuesto. Cristiano imparable, con dos goles para Portugal. Hizo historia, o está haciendo historia. Decime CR101, dice Olé. River, muñeco de milagro. Gallardo nunca le ganó a San Pablo. Y la semana que viene tiene una muy difícil. Se acerca el partido por los libertadores de River. Y como nota central, está el técnico de Boca, ruso. Y dice, bueno, vacuna ruso. Ni la Oxford ni la de Putin, Miguel tiene la aposta. Hoy, Boca arranca a entrenar con una buena parte del plantel. Y piensa un equipo de Copa, ¿no? Miguel tiene ocho días para ver a quién pone como titular. Estos fueron los titulares en las portadas de los diarios de nuestro país. A las 10.44 de la mañana, en este miércoles, le traigo la imagen del día. Que es, mientras se escucha el canto y el trinar de los pájaros. Lindo. Y se avecina la lluvia, porque la temperatura es de 17 grados y hay 76% de probabilidades de lluvia. Está la imagen del día. Este bebé que quiere comunicarse con estos tres cachorritos. Imita el sonido gutural de los mismos y se termina cayendo. Es una manera también de ponerle un relajo a las malas nuevas que hemos leído en las portadas de los periódicos. Como decíamos, máxima para hoy 22 grados. Para mañana, la mínima 13, máxima 22. Ya se vuelve a ver el solcito. Y se quedan los días primaverales. Es 9 de septiembre, día donde ya se va adelantando la primavera, Marce. Bueno, muy bien. Hoy, 22 horas, el Seibon Flor. Acuérdense que tenemos una cita con nuestra cultura nacional. Hoy, con la visita de este señor que va a cerrar el reporte federal. Juan Antonio Márquez, cantor de las cosas nuestras. Y un homenaje a don Argentino Luna. Qué lindo. El gaucho de Madariaga. Ha sido un placer. Hemos disfrutado un montón este reporte federal de día a viernes. Nos encontramos mañana jueves. Y como bien dijo Marce, la cita esta noche a las 22 horas en el Seibon Flor. Juan Antonio Márquez. Hasta mañana, Marce. Bueno, que tengan linda jornada. Hasta mañana. Recorrió el mundo cantando, sin olvidar de dónde era. Y pasó su vida entera, Madariaga, nombrando. Con su guitarra viajando, levantaron las tribunas. Y no habrá razón ninguna. Para olvidar quién gloria tiene, se fue Rodolfo Jiménez. Pero no argentino, luna. Aplaudalón sin miedo. Fue un cantor de ustedes. Una guitarra madre que recorrió el mundo. Gracias, Madariaga. Una guitarra madre se encuentra guardada Porque tristemente su cantor. Porque tristemente su cantor se va a esa gira larga que hacen los artistas, hacia el otro mundo y no vuelven más. Argentino luna, el cantor de todos, el de la vestimenta del hombre rural, se sacó el sombrero y levantando el brazo, le dijo hasta siempre a su pueblo natal. Cantó en los fogones acá en Madariaga y en un tiempo corto se hizo popular. Llegó a ser un grande del canto surero y anduvo de gira internacional. Anda entre las cuerdas de los falladores y un aire enlutado los hace callar. Quebrada la voz de aquel que presenta al hombre que quiere su vida cantar. Qué lindo sería si un día volviera a los escenarios de algún festival. Sería más lindo mi país paisano si argentino luna volviera a cantar. Sería más lindo mi país paisano si argentino luna volviera a cantar. Sería más luna volviera a cantar. Sería más luna volviera a cantar. Gracias.